Y en el Perú, escúchenlo bien, en Cenati se forma a los mejores expertos en tecnología de la información y por eso nueve de cada diez de sus egresados ya están trabajando antes de los seis primeros meses de haber salido de Cenati. Sé tú también un cenatino y conviértete en un profesional técnico con el mayor reconocimiento y éxito laboral. Cenati, el futuro está en nuestras manos. Volvemos. Crisis Política He decidido disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República. Con tu radio y diario caribeña puedes seguir ganando miles de soles todos los días. Hoy también reclama el raspa caribenito regalón que te premia con cincuenta mil soles al toque y gratis. Si completas tres números iguales en forma horizontal, vertical o diagonal, te ganas el premio indicado. Son cincuenta mil soles diarios, contantes y sonantes para repartir entre nuestros fieles lectores. Y si el premio es de diez soles o menos, lo canjeas de inmediato en tu kiosco favorito. Y si la suma es mayor, te acercas a nuestras oficinas para cobrarlo al instante. Hoy también reclama el raspa caribenito regalón. Recuerda, a más diarios tendrás más cartillas para raspar y ganar. No te olvides que tu radio y diario caribeña sí cumplen. Chequea todos los sábados y domingos la lista de ganadores. Radio La Calle Primera en bolero, salsa y criollismo. ¿Qué te vas a equivocar? Radio La Calle 96.1 Debes saber. Si sientes debilidad en un lado del rostro, brazo o pierna, no puedes sonreír y la boca y los ojos se muestran caídos. Si tienes debilidad en los brazos, no puedes levantarlos y mantenerlos al aire y dificultad para hablar, acude de inmediato a un médico. Porque puedes estar sufriendo un derrame cerebral o accidente cerebrovascular. Como todos los órganos, el cerebro necesita oxígeno y nutrientes que lleva la sangre a todo el cuerpo para funcionar bien. El derrame cerebral se produce cuando se interrumpe ese flujo sanguíneo por un coágulo, obstrucción o rotura de una arteria cerebral. Ahora ya lo sabes. Exitosa, la radio del Perú y Boticas, tu salud. Crisis Política He decidido disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República. En Caja Trujillo esta Navidad, tú eliges tus regalos. Caja Trujillo, 35 años impulsando a los emprendedores del país. Manuel. Bueno, ha emitido un pronunciamiento de la Asociación de Municipalidades del Perú, AMPE, ¿no? Ante la falta de responsabilidad patriótica e histórica del Congreso. Está en la línea Álvaro Paz de la Barra, precisamente presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú. Álvaro, muy buenos días. Muy buenos días, este, por allá. Quiero saludarle, Álvaro. Quisiéramos que nos resuma, Álvaro, ¿cuál es la posición de la Asociación de Municipalidades sobre la crisis política que estamos viviendo? Sí, mire, nosotros tuvimos una posición muy clara desde el día del mensaje a la Nación, ¿no? En donde nosotros sí compartíamos con la posición respecto al adelanto de las elecciones generales. Entendíamos que en estos dos meses tenía que haber un entendimiento para que los jordesistas actúen con plena responsabilidad histórica y patriótica. Pero lo que hemos visto es un espíritu obsucionista, lo que hemos visto es falta de empatía con un clamor ciudadano. Y es por eso que lo que merecía, requería el Perú, era una medida trascendental, pero sobre todo reivindicadora. Y es por eso que apoyamos la disolución del Congreso para ya, de una vez por todas, terminar todo este bloqueo institucional y este político para comenzar a construir una nueva era, ¿no? Ahora, es un pronunciamiento firme, hay una parte en la que señala, a la clase política que reniega de la decisión histórica de disolver el Congreso, les decimos, hoy, el Perú entero, las nuevas y futuras generaciones, les decimos que se comporten a la altura que el peso de nuestra historia de la vida republicana exija, exige. Tengan la dignidad, el desprendimiento, el valor y el patriotismo de asumir y entender que su tiempo acabó. Toma mientras, toma mientras. Esto supone también para su correligionario, Víctor Andrés García Belaúnde, Johnny Lecano. Francamente, sí, mire, nosotros hemos tomado, o sea, lo mismo que hoy está en este pronunciamiento, lo mismo está contenido en el pronunciamiento que tuvimos a raíz del mensaje a la nación. Y, francamente, me avergüenza sobremanera, y eso sí va a ser muy este contundente, categórico, porque lo que el Perú merecía era desprendimiento, valor, dignidad, para asumir de que el tiempo ya acabó. Pero me avergüenza sobremanera, ¿no?, que la gran mayoría de bancadas en el Parlamento hayan tomado esta decisión, ¿no? Ahora, en Acción Popular tienen un problema, ¿no es cierto?, porque finalmente la imagen que están proyectando, y el mismo problema va a tener Alianza para el Progreso. Alianza para el Progreso, pues, el papel de Alianza para el Progreso es así, es vergonzoso. Yo creo que los comités políticos se tienen que reunir rápidamente y tomar las medidas correctivas necesarias contra todos aquellos ex-congresistas, ex-congresistas que han firmado y que han avalado ayer este espíritu obstruccionista, suspendiendo al presidente y además, y además, ¿no?, espuriamente, este, nombrando a la vicepresidenta Mercedes Arauz, ¿no?, como, como, este, presidenta, ¿no? Ahora, ¿esto qué va a significar? Porque en el comunicado ustedes hablan, en realidad, de dos cosas trascendentes, que esto debería marcar un antes y un después con respecto al empoderamiento, por decirlo de alguna manera, esta palabra que está de moda, de las instituciones democráticas más ligadas a la gente, es decir, de los municipios, para empezar, ¿no es cierto? Ustedes están reclamando esto. Es que lo que pasa que el sistema de gobiernos locales merece de una gran refundación, o sea, en tres años no se ha hecho absolutamente nada respecto a los municipios, absolutamente nada, o sea, por eso que así, o sea, así como nosotros, ¿no?, estamos a favor del Ejecutivo, ¿no?, también hacemos un llamado de atención al Ejecutivo para que de una vez por todas podamos empezar la gran reforma que es de abajo hacia arriba, significa desde los municipios hacia arriba, darle más autonomía, fortalecimiento en cuanto a las capacidades, conocimientos, mejor distribución de los recursos, porque esto merece una gran reforma, entonces, o sea, el aparato estatal no puede parar, más que ya, o sea, ya hemos pasado ya una crisis política, y esta es la gran oportunidad para que ya el Perú pueda de una vez por todas seguir avanzando. Ok, ahora, Álvaro, una pregunta sobre gestión. Este asunto de la crisis política, esto que hemos estado viviendo en los últimos tiempos de manera realmente intensa, hasta el punto de que la gente está harta, realmente, ¿ha estado complicando gestión, ha estado impidiendo que ustedes sean más eficientes en el gasto, gasten mejor, se aprueben proyectos, se aprueben obras, se ejecuten obras en sus distritos, acá en Lima y en otras partes del país? ¿Ha recibido usted, por ejemplo, como presidente de AMPE, algún tipo de queja y pronunciamiento sobre eso? Sí, mire, este, lamentablemente todo este bloqueo político institucional ha hecho que los funcionarios, ¿no?, del gobierno nacional no ejecuten la transferencia de recursos conforme dicta la ley, ¿no? Entonces, hay muchas cosas pendientes, claro, yo, o sea, uno, o sea, que uno entiende que vivíamos un clima de bloqueo entre el Ejecutivo y Congreso, que eso justamente degeneró, degeneró para que, este, las transferencias en cuanto a partidas presupuestarias, fondos concursables, el FIT, puedan, o sea, puedan instalarse y sobre todo puedan ejecutarse. Hay que entender de que muchos funcionarios del gobierno nacional han estado en total incertidumbre, porque no querían firmar, porque no querían actuar. Ahora, ahora creo que ya están liberados, ¿no? Ahora, yo quisiera regresar antes de terminar, Álvaro, a un punto, porque le hicimos la misma pregunta a Mesías Guevara, que también es Acción Popular, y es, o sea, y la situación resulta absolutamente sorprendente. Es decir, cuatro de los cinco congresistas... Cinco de los seis. O cinco de los seis, perdón, congresistas de Acción Popular, ayer eran parte de la mayoría, digamos, del Congreso, de la alianza entre el APRA y el Fujimorismo, ¿no? Y por el otro lado, los voceros más importantes de las organizaciones, por así decirlo, más democráticas, las más ligadas a la gente, que son los gobiernos locales y regionales, que son dirigidos por Acción Popular, están en la orilla contraria. Es decir, algo tiene que hacerse... Me imagino que se van a reunir ustedes. ¿Qué van a hacer en Acción Popular? Para definir cuál es la posición del partido, ¿no? Así, como él dije, lo que pasa es que el AMPE no tiene ningún color político porque es un gremio institucional. Además, en lo particular, yo fui invitado, pero muy aparte de esto, o sea, el peso de la historia está juzgando cada vez más rápido. Ya aquellos congresistas de todas las bancadas que han apoyado este, pues, espíritu antipatriota, ya van a ser presos y esclavos de sus actos, ¿no? Y ya los comités políticos, los, o sea, los comités políticos tendrán que hacer un llamado urgente a todos estos congresistas de todas estas bancadas. Claro, lo que tiene que plantearse como pregunta la gente de Acción Popular con sus comités políticos es, ¿les representa a Víctor Andrés García Belahonde? ¿La bancada de Acción Popular, esa mayoría, porque son cinco, de los seis, cinco, solo el escano ha marcado diferente, ¿les representa? ¿Es lo que realmente quiere Acción Popular? ¿Es la postura de Acción Popular la que está levantando y elevando a Víctor Andrés García Belahonde? ¿O son intereses de tres o cuatro, para decirlo bien? Para decirlo bien, porque, o coincidencia, justamente eligen al miembro del Tribunal Constitucional que propone Víctor Andrés García Belahonde, dicho se pasó, el primo del presidente del Congreso que ha sido elegido ayer como tribuno del Tribunal Constitucional. Pero, en fin, esas son cosas que van a tener que debatir porque, sin duda, lo que ha ocurrido ayer va a pasar factura a Acción Popular, para Alianza para el Progreso y a otras agrupaciones que el día de ayer no se han diferenciado en lo absoluto de la postura del fujimorismo. Así es. Sí, 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 bueno, ya ellos van a ser esclavos de sus propias decisiones. Pero yo, primero, o sea, había un sentir, había un clamor social ya, o sea, ya prácticamente generalizado, ¿no? Entonces, y no podíamos estar a espalda de ellos, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Álvaro Paz, de la Barra, presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú y de alcalde del Distrito de La Molina. Muchas gracias, Álvaro, por atendernos. A usted, muy buen día. Muy gentil, muchas gracias.